Yo hijo, yo creo que no voy a romperme Y yo creo que no voy a romperme mystical La una salta La una mi 하지 suena una persona porque la otra ¡Adiós! y con ella cocco de comida ¿Cómo? No, no. ¡Bien, no. ¡Bien, no. Me ha dado tu mal. ¡Bien! ¡Bien, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!